La canción número 70, titulada Busquemos a los merecedores Luego, si lo desean, pueden permanecer de pie y entreleamos algunos anuncios Canción número 70 Jesús, el Señor, cómo hay que llevar las nuevas de la salvación En cada ciudad busquen sin descansar quien es digno del reino de Dios Saluden al amo de casa en paz y escucha la paz mantendrá Así los rechazan, saludan los pies y cocinan su actividad Aquel que te abre las puertas a ti la sabe a Cristo también Si tu corazón es veraz y veraz mostrará mi interés con placer Si no te inquietes, ¿por qué responde? Pues Dios hace lo que te decir Contestación sazonada con sal para unir el corazón de su abril ¡Gracias! ¡Gracias!